Junto a ti, una canción original, cantada y compuesta por mí. Siento amor y me entristece si no estás aquí. Solo te quiero para mí. Quiero amarte hasta el fin. Y tus besos, me haces falta el tocar tus labios. Creo que voy a enloquecer. Mi salud está en ti, mujer. Solo quiero estar junto a ti. Porque a tu lado soy feliz. Solo quiero estar junto a ti. Nada más me importa a mí. Sweetheart, a tu lado. No necesito nada, oíte. Hacen horas que te tenía yo entre mis brazos. Y es como una eternidad. Hay lluvia cuando tú no estás. Siento celos de solo pensar en tu mirada. Me das razón para vivir. Yo a tu lado soy feliz. Y no hay tristeza. Solo quiero estar junto a ti. Porque a tu lado soy feliz. Porque a tu lado soy feliz. Solo quiero estar junto a ti. Nada más me importa a mí. Eddie Davis, ladies and gentlemen. Check me in, Eddie Davis, in my YouTube channel. Mua.